Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastes 5.8 Lo que escribe el rey Salomón es un principio espiritual acerca del orden divino. A pesar de que hasta el día de hoy seguimos observando opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia en nuestras provincias, en nuestras ciudades, en nuestro país, no es de maravillarnos, porque aún sobre estos tiranos existen otros más altos. Pero encima de todos ellos está el rey de reyes y señor de señores, quien nos hará justicia a su debido momento. No nos maravillemos, porque lo que se siembra se cosecha y es la justicia divina.